muy bien amigos bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pues criptomonedas y en esta ocasión me gustaría hacer ofrecerles un vídeo totalmente diferente al que les había mostrado con anterioridad en esta ocasión les voy a mostrar un juego en donde podemos simular que vamos a minar criptomonedas en esta ocasión la diferencia de un simulador es que este simulador pues vas a poder este minar lo que son criptomonedas reales y posteriormente en un futuro si le metes empeño podrás pues recibir una compensación monetaria esto depende también de cuánto quieras invertirle en tiempo y dinero si lo quieres hacer de manera totalmente gratuita obviamente vas a llevar más tiempo pero tampoco los estoy invitando a que inviertan el dinero bueno el dinero de ustedes este solamente esto es de carácter demostrativo por ello vamos a entrar a google no importa si lo hacemos desde una pc o una mac eso no importa lo importante es que tengamos acceso a internet por lo que vamos a buscar roller coin roller coin es de el videojuego de criptomonedas o de minar criptomonedas que vamos a mostrarles vamos a entrar como siempre en la pestañita primera la primera pestaña y como estamos en noviembre pues obviamente está la temática de pues un fantasmita con un bitcoin ok básicamente es totalmente y sencillo registrarse un correo electrónico lo vamos a poder hacer pues tendríamos que desloguearnos pero bueno no lo vamos a hacer es totalmente sencillo se tienen que loguear tienen que poner una un correo electrónico válido y información básica como si se fueran a inscribir a cualquier pues aplicación navegador o lo que quieran o página web no bueno así de entrada esta va a ser la página o bueno si la página principal que vamos a encontrar la en un principio se puede hacer un poco tedioso un poquito difícil pero hay tutoriales en un principio que te van a ir guiando que hay que hacer bueno en la parte superior tenemos un fantasmita que nos va a llevar a la página principal tenemos una wallet que es en donde se nos va a estar pues guardando nuestro dinero o nuestras criptomonedas y desde aquí vamos a poder depositar y retirar nuestro dinero en la siguiente pestaña tenemos las criptomonedas que vamos a poder utilizar el bitcoin de entrada tenemos el ethereum tenemos el binance coin y el rlt que va a ser la criptomoneda con la cual vamos a poder comprar pues nuestras cosas que necesitamos para nuestro simulador con la parte superior tenemos la casita de home que nos va a llevar a esta recámara tenemos el carrito de compras aquí es en donde vamos a poder comprar pues las máquinas para minar tenemos los box tenemos los racks que esto es lo que necesitamos para pues colocar nuestras maquinitas de minería no hay bastantes de varios precios ahorita esto nada más le estoy mostrando lo que es la página principal aquí si yo entro a mi perfil voy a poder ver a los demás jugadores todo es transparente o sea si yo quiero entrar al de oscar o sea voy a poder ver cómo va en niveles por ejemplo él tiene nada más dos racks tiene la computadora inicial o sea yo creo que no le ha metido así como mucho empeño regresamos para la parte de atrás y nos podemos ir al número uno que aquí está el top número uno que es market este maven o algo así miren él ya tiene pues un cuarto más desarrollado tiene pues muchos equipos de minería él ya probablemente está generando un muy buen ingreso entonces la idea es ir subiendo en el top de mineros para pues obviamente ir avanzando y ganar más criptomonedas si regresamos al a la página principal por la parte izquierda aquí esto ahorita no en electricidad no tengo nada porque no tengo ningún rack no tengo ningún equipo para minar en my power aquí es lo que tú quieras estar minando yo por ejemplo yo quiero este bueno mi objetivo es minar rlt que es para comprar cosas en dentro de del videojuego y el ethereum que es la moneda que me interesa porque está más barata que el bitcoin entonces pues mi objetivo es pues alcanzar un muy buen nivel de ethereum o sea más bien minar muy buen ethereum no entonces nos vamos a network poder es el poder quienes que requiere cada moneda no cada criptomoneda por ejemplo el bitcoin requiere 10 mil 642 de poder este el ethereum 7 mil o 7.396 y así todas las demás no nos vamos a la parte de abajo el blog reward es lo que se está minando o lo que estoy minando en este momento como pueden ver yo lo que estoy haciendo si me voy a split power aquí yo de mi 100% que puedo minar el 40 lo estoy mandando a roller token y el 60% a ethereum pero yo podría poner repartir mi 100% en todo no pero yo lo que quiero es roller token y este ethereum este la moneda de binance el doge y el bitcoin por el momento no me interesa no entonces esos movimientos los puedes hacer solamente cada 12 horas es el único malo entonces aquí yo divido de mi 100% que es lo que quiero minar como se los digo rlt y ethereum y aquí voy viendo lo que voy minando por ejemplo del rlt porción muy pequeña y el ethereum ni se diga no pero obviamente apenas soy nuevo esto todo esto es de lo que les estoy explicando es por lo que he ido aprendiendo y lo que les voy a ir mostrando más adelante no este si nos vamos aquí a power chart aquí vamos a ver pues las personas que están minando el bitcoin por ejemplo el rlt pues son 99.216 usuarios y se han minado 35.593 bloques este la duración de cada cada minado es de 10 minutos y pues faltan cinco para que se desbloquee otro bloque y así con el ethereum hay que tener pues un poco de cuidado con esto porque bueno este es el poder de minado y estos son los usuarios activos entre más usuarios pues menos porcentaje para ti no entonces eso es lo que tienes que tener cuidado ahora vamos con los juegos que juegos hay miren les explico ustedes comienzan con una computadora básica como si fuera una computadora viejita eso obviamente es una nivel 1 y nada más te da un poder de un día de 24 horas este para que tú mantengas tu nivel por ejemplo en este caso tengo ya una mac esa es la la pc máxima este para conservarla tengo que jugar mínimo un juego cada 24 horas aquí vamos a poder encontrar todos los juegos que están disponibles que son 3 6 9 son 10 juegos qué juego voy a jugar puedes jugar todos pero cada cada juego te da cierto nivel de poder este o ciertos bueno si te da cierto poder por ejemplo vamos a entrar al primero que es dificultad 1 nivel 1 el tiempo de juego es de 40 segundos y te da 360 puntos te da algo muy bajo a comparación de este que se llama kryptonite este bueno yo ya soy este si en nivel 1 dificultad 2 es un juego de 60 segundos pero te da 1152 puntos y aquí hay otro este como un memorama este bueno hay varios este de navecita también te da 784 puntos y el krypto hamster también te da 1082 puntos yo recomiendo si quieres avanzar rápido y obtener más poder pues te recomiendo el kryptonite el token blaster y el krypton hamster perdón esto estos son los 3 juegos que te dan más y vamos a probar uno por ejemplo este de 40 segundos si cuánto es 60 segundos este a ver uno que no esté muy muy largo este de 40 segundos es básicamente jugar una navecita hay dos maneras estar aquí o pantalla completa puedes jugar con teclado o puedes jugar con el mouse yo lo voy a jugar con el teclado porque es más fácil y pues es un juego básico vas a decir ay vaya qué gracia tiene pero o sea la gracia es jugar para minar también tienes vidas tienes que destruir estas navecitas o sea es un juego que creo que todo el mundo ha jugado y no van a tener oh también pierdes o sea también puedes perder bueno cuando ganas aquí en el score pues te dan los mil mil y fracción puntos bueno este era como de 700 ya lo voy a quitar para que no puedan este no perdamos tiempo y les pueda seguir mostrando aquí te validan tu poder pues en este caso no no me va a dar nada pero si me hubiera dado aquí me hubiera dado los 700 y fracción y pues mi poder hubiera aumentado hay dos maneras aquí de regresar regresas a tu habitación o regresas a los juegos vamos a regresar a la habitación y pues aquí pues si yo ya tuviera algo aquí tuviera yo mis racks pero ahorita solamente tengo la computadora ahora para comprar como se les mencionaba entramos al carrito de compras y pues por ejemplo quiero comprar el chupacabras que tengo entendido que es el mejor equipo de minado porque te da pues lo de 30 juegos aproximadamente o sea como si jugaras 30 juegos este en lugar de que tú ya estés jugando pues ya solamente tendrías que poner tu equipo a minar le das aquí en comprar minado pero yo no tengo pues el suficiente saldo pero si tuviera me costaría 17 rlt que vendrían siendo este vamos a ver aquí esto en bitcoins este es el valor 0.0003 31974 ya ustedes harán su conversión este que es lo que tendrías que comprar para poder bueno convertir de dólares o de otra moneda bitcoin para poder comprar los rlt y pues obviamente pues ya poder comprar tu equipo y pues obviamente aquí si le damos dice que el chupacabras ocupó una celda por lo cual pues tendríamos que comprar un rack este que te permite 6 celdas entonces aquí podríamos meter 6 chupacabras y también si quieres comprarlo pues aquí puedes comprarlo y pues aquí me dice que necesito esta cantidad de bitcoins para poder hacer la compra ahora este cuesta 0.08 rlt este es de 8 celdas pero también tengo entendido que es mejor este porque ocupa menos espacio y pues ya si compras 2 pues ya tendrías para 12 en lugar de para 8 y bueno amigos pues vamos a estar minando de manera virtual espero obtener alguna ganancia obviamente como se los digo yo no soy responsable de todos sus movimientos ya ustedes sabrán que quieren minar si quieren hacer esto yo solamente se los estoy mostrando porque se me hizo muy interesante poder jugar pues para poder ganar criptomonedas criptomonedas nos vemos en un próximo vídeo esto es fusión geek nos vemos hasta la próxima bye criptomonedas